Y os le he dado al botón de iniciar grabación Y ya me he empezado a reír, Cuba No te enfades, eh, es la primera, es la primera Tranquilito, eh, tranquilito, vale Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranquilo, tranquilo, lo tengo, lo tengo, vale Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy estamos en la tercera partida, tercera y última En el botre de duels Contra Warchi, la primera la conseguimos ganar La segunda, a pesar de estar con mi main pick La perdimos Y nada, espero, espero ver Si podemos ganarle La tercera, y nada, muchas gracias por el apoyo Y un besito a todas Vamos al lío, vamos al lío, con el último game, ¿no? Ha habido un pequeño rematch No sé de qué está hablando, Warchi Hostia, tú Hostia, tú Hostia, tú Hermano, me ha tocado un olorún con Fero Warshi Pero otra vez, tío Me ha tocado Jibo, tío No, por favor, hermano, rematch, rematch Sácame de aquí, loco Sácame de aquí, por favor Y decimos que tocó lo que tocó Y pues decimos que había un rematch Y así ¿Qué te ha tocado ahora, tío? Me ha tocado el Chernobogo No jodas A mí me ha tocado un Thanatos Se puede venir buena partida, ¿no? Bueno, bueno, bueno La verdad es que está interesante Pues está muy fuerte Pero el Thanatos Cuidado, ¿eh? Cuidado con el early, ¿eh? Esta es la típica partida, tío Que quedo como el culo 0-25 Porque soy un flipado hijo de puta Y me humillas, ¿sabes? La típica A ver, yo he de decir Que el otro día estaba jugando Thanatos Y di una ulti de 24 ¿Qué diré? Bueno, bien, bien Así que espero no tener que depender mucho de mi ulti, ¿vale? Me anima Me anima, la verdad Me voy a engañar Me anima Porque no quiero quedar en ridicule Ante mi gente Ni tu gente, ¿vale? O sea, no No, no No, por favor ¿Que me hago el desktop o qué? Yo creo que sí, ¿no? Yo voy a hacerme el desktop O sea, creo que es demasiado bueno Y se va a llegar al evento seguro O sea, que Yo supongo que es lo que hay que hacer Lifestill, tal No sé Supongo que es lo que tengo que hacer Tú también, entiendo yo Pero no lo sé Sí Porque si no Hombre, yo habilidades no voy a ir revisando ya Falla, se queda Falle todas Yo he dado cuenta Que aquí nadie compra daño Todo puede funcionar O sea, nadie compra defensa Todo puede funcionar ¿Sabes lo que digo? O sea Bueno, en verdad sí, ¿eh? Un crítico Con hidras Imagínate full crítico Con crítico y hidras Me mata de un blink básico O algo así, ¿sabes? Y a lo mejor me muero ¿Ve? Ya está Es que Hostia, he troleado He troleado Oh He empezado en el NU Super random, tío Se me ha ido la puta perola, tío Bueno, pues nada Ya la voy a pillar Se me ha ido, tío Estaba empanado, ¿sabes? Ahí está en medio de los dos buffos En medio de la línea En plan ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Pero qué has hecho? ¿No está en wave ya o qué? Ya No, no voy a wave Pero tú has hecho los dos buffos, ¿no? No, no Con los minions que castigan, Julio Yo lo que no entiendo Es por qué hicieron Una cosa, ¿vale? Que es Modificaron los minions de De conquest ¿Vale? Porque Estaban muy broken Y los dedos Los dejan igual, tío ¿Sabes? Los dejan igual Es super random Y los buenas bits Me llevan, ¿no? Sí, yo no sé por qué compro bits Es que soy retrasado, tío ¿Qué? No sé por qué Es que ya Es que estoy en modo AFK, tío Me pongo a comentar, tío Y me pongo en modo AFK Y no sé ni lo que compro Ni lo que hago ¿Para qué quiero? Bueno, a ver Me vendrá bien para el silencio Pero... Sí No, te quedas de la risa Cabrón La última La gente le voy a tirar Pa... Pa eso Pa ejecutar Y yo, ¿dónde vas? No vas a ejecutar ni el tiempo, tío ¡Hostia! Dame este, por favor Ayúdame, ayúdame Tranqui Gracias ¿Ué? Ojo Ah, me te la has llevado tú Pero bueno, claro O sea, yo me llevo a un pequeñajo solo ¿O qué? Sí Es esta mierda, tío Es esta mierda Si me hubieras ido al 5, cabrón Es más No tenía que haber sido... Ah, no No, pero qué robo Carga, además, robo Y tú robar da menos farm O sea, al final Ahora pillamos más o menos La misma experiencia que yo, ¿sabes? Realmente Bueno, pero me llevo a tu buffo Te voy a ir dando en la psicología Sí, sí, está bien, también Y yo ahora mismo estoy mentaleado De hecho Tú también supongo, ¿no? Que paro, pensaba que ibas a hacer el no-yuk, tío No, no, no El yuk es el yuk, no el no-yuk ¿Qué haces ahí comiéndote el golpe ahí de gratis? Tú, te la suda todo Te la suda todo, tío Este pavo va de sobrado, gente No me tienes ulti, ¿vale, Warchi? Sí, eso voy a hacer, la verdad Lo primero voy a hacer es darle al 4 Tal y cuando llegue a base 4, pum Te lo he dicho, cabrón Puto tryhard de mierda, gente Tío, tío Menudo puto tryhard Uy, te conté no ni tan mal la ulti, ¿eh? Con el 2 Pensaba que me pillarías Pero es que al principio no da mucho el low Da igual, pero o sea, es lo que dure, ¿sabes? Si mi 2 es inmune a los dos lados Qué asco me da, tío, qué asco me da O sea, es que te voy a tener que jugar otra partida de esta de puta mierda, tío De jugar súper defensivo con el check He jugado destruyendo cranes, pasándomelo bien inside Y aquí tengo que jugar otra vez con el rato defensivo Porque es que no puedo ganar nada, ¿sabes? No puedo hacer nada Ya podrá ganar, tío, no te preocupes Si no, llegará un momento en el que sí Pero claro, o sea, para ese momento hay que estar sufriendo demasiado, ¿sabes? Yo te he perdonado, tío Puedes hacer la tortugeta Guarchi, si me has dicho que me vas a regalar el red, ¿por qué vienes? No, te he dicho que te iba a regalar Claro, menos mal Pensaba que estarías viendo por detrás Vamos a comprar el rato, tío Qué va, qué va Me fui un pelo, tío Estoy haciendo lo que toca, lo correcto La verdad es que en realidad puedo con crear a tu ulti bastante fácil, ¿no? Con mi... Con el 3 Esto en el portal ahí de Chili ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios! Ya empezamos, tío ¡Ya empezamos, tío! ¡Ya empezamos! Y voy sin botas, ¿eh? Ya lo sé, tío, por precipotarme, hermano ¡Hotia puta, tío! ¡Hay que darle a la tortugeta! ¡Ay, Dios! Tío, con lo bien que me hubiera venido el bich aquí, tío La verdad, ¿a que sí? Qué útil es el bich Sí, tío, por supuesto Imagínate, aunque sea una Aegis de mierda, tío Tiene igual cualquier cosa, ¿sabes? Pero... Hostia, tío, qué asco doy, tío ¡Ay, Dios! Y yo, tío, y yo Que falla ver a ulti, tío De mierda O sea, es que nada es difícil No te da ni botas, ni sprint, ni bling, ni nada Para contener algo, ¿eh? Está hecho el típico quiebre que haría cualquier tío Que está intentando youkear una ulti de Tanatos A la desesperada, ¿sabes? El típico youke Dios Era muy fácil, Julio No te voy a engañar Era muy fácil Lo tenías ya ganado Pero me alegra que haya fallado Porque así no he muerto yo Y bueno, pues Al final no quiero morir, ¿sabes? No sé Mira ese daño, tío Me manda base cada vez, tío Que tira una skill, tío Vamos a farmear proxy, tío Pero qué cojones Quería robar el loot, pero No tienes loot Tienes como un buen dueler Tienes pit Pit lo estás escuchando ahí en el suelo, tío Era simplemente para intimidar Quitase, ¿eh? Bastante De momento 80 Pero eso sube rápido, ¿eh? Eso es lo que te peligra a ti, en realidad, ¿eh? Ese daño sube rápido Tengo miedo Empiezo ahí 80, 80, 80 Y luego de repente, ¿sabes? Te mando pa' casita rápido, tío Yo, en cambio, no quito poco tampoco, ¿no? Mira, me voy a subir la ulti Pero no sé pa' qué es Porque no voy a dar ni una, pero bueno ¿Qué pasa si tu ulté ahora? Es que no me darás Eso pasa Eso pasa Te podría agarrar, en verdad, ¿eh? Como verás tú, si lo vís O sea, te ha tardado mucho pa' quedar ¿Pero has tirado ulti? No O sí Ah, vale, vale ¿Quién sabe? Está jugando con mi menta Está jugando con mi menta, la gente Y no tiene que alguien me lo diga Oh, shit No ¡Ah! ¡Va bien! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Ay, Dios! El tema de dos cates no es agradable, gente El Ichibal Espérate, ¿el Ichibal cuenta como defensa? Ah, vale, vale Digo, a ver si le he liado aquí, hermano Ya, pero te quito power, ¿no? Ya, no, me quita el ataque speed, pero ya está Bueno, y power también, pero no Así que también me lo voy a hacer, o sea que Estamos igual, vale En ese aspecto ¡Hostia! ¿Cómo cae eso, tú, gente? Hay que matarlo, ¿eh? Aquí Sí, los cojones ¿Cómo eres este, tío? Qué asco de juego ¿Dónde vas? No me tires ultiwarze, no me tires ultiwarze No puedo tirarte ulti, ya ves que no Tío, tú me fallado, me cago en Dios Oh, pensé que ibas a dasear, tío ¿Por qué ibas a dasear? ¿Para esquivar? ¿Para pegarte? ¿Para esquivar, tío? ¿Qué daño es ese, tío? Ni tan mal, ¿eh? 375 No te pases Watch, un día ahí tengo ulti ¿Vas a usar tu bitch para quitarte el stun que te voy a pegar? Pues depende Ya que lo tengo, digo yo Ay, me ha hecho a los minis ¿A quién lo tengo? Digo yo que sí No limpies, no limpies ¡Hostia! ¡Socorro! Hay que huir, gente ¡Oh! ¡Oh, yes! Voy a correr aquí, ¿eh? Como una puta Os sigo huyendo un poquito Que veo La huarcha y presión, ¿eh? Estamos aquí, estamos aquí en ello Pegando básico a básico, ¿eh? Poco a poco Partida a partido Presionando Poquito a poquito, gente Déjame irme, ¿vale? No Bueno, va Porque me has caído bien Claro, este Lo sepas ¿Te paqueas? No Sí, ¿no? Vale, vale Me quería comprar el stonecati Y digo ¿Qué me hago de segundo antiguo, tío? ¿Ya tienes stonecati, tío? Sí Estoy mal ¡Mete que la hostia, gente! ¡Compro defensa! ¡Cambio plan! Claro, porque stonecati Tiene defensa también, tío Eso es injusto Yo no puedo comprar ese item Ah, ¿no puedes? Ah, sí, en verdad Lo a veces no puedes No, no A veces no podemos Ojalá una vez... Te jode, te jode Sí, con fatalis A ver, no te jode Estarías más broken tú Que la hostia, eh Te lo digo En verdad me puedo hacer El fire en un seco, ¿eh? Pues sí ¿Quieres ver a ver cuánto año hago? O sea, en verdad Tu última edad es exactamente igual Te da igual Ya veremos Si, ¿no? Buen share, ¿eh? Claro, lo mejor Ya verás Si es bueno Está haciendo ese fire El tío este Pero no pasa nada Sí, pero no quita una mierda Pues ahí estaba más ¿Vamos a decir Que has tardado la vida? Sí Pues ahí estaba más, tío Creo que esto me renta bastante Morir aquí por esto Bueno, a ver si muere Ya veremos Bueno, morir muero Pero no está mal, ¿eh? Hombre, un minuto Yo creo que te lo tiro No sé yo, ¿eh? Porque respawneo rápido He pusheado la wave ya Ya, pero te mato A mí, no sé yo ahora, ¿eh? No estoy seguro Tengo un sandel para tu share, hermano Hostia Pero los bloques no los quitas, ¿eh? ¿Ah, no? No Vale Yo creo que te puedo ganar Meini, ¿no? No tengo claro Por eso Encima tengo el bits Es que cuidado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! Vale, a ver qué hacemos Con este, tío Hostia, te lo puedo Ojalá dar algo de básicos, ¿eh? Ojalá dar un básico, gente Imagino dar un básico Versión Versión jugando En la beach switch Pensaba que ibas a tirar el de esto antes Bueno, yo creo que me renta, ¿no? Imagínate dar un básico Versión Chernobok Pegando a Lontanatos con velocidad Me piensan que era toxic, hermano Qué asco, tío, tóxico eres muy tóxico Tóxico Hermano, pero aún así Me saca, o sea, no te saco ni mierda, tío 400 ¿De qué? ¿De pasta? Yo no sé cómo va esto, hermano Te he matado y tal, supongo que eso cuenta mucho ¿Y? ¿Te he hecho la first? ¿Te he tirado todo? Bueno, tú te vas a ir a la torre Sí, el problema es que ahora qué coño hago, tío Salir a pelear, es que no debería, ¿no? ¿Qué va a abrazar el titán este? Es que te voy a ganar al final si abrazo el titán Como un retrasado, tío, ¿sabes? Pero es una mierda By any means necessary, tío Hay que ganar, sea como sea Hay que ganar, sea como sea No, no, no ¿Tú piensa, Warchi? ¿Yo haría eso? Pues no Pues no Eso sí Nada, FSI ha ido, cabrón Y salgo a pelear Como un hombre Ya, yo me estoy preparando para la pelea Pero es que aún no me veo muy confident Solo necesito 15 minutos más Dame un poquito más de rato, tío Un pelín más Medio leve, ni que sea Tú, mi SPI ¿Qué haces trolleando tanto, tío? Si no sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Cómo te mato? Jato queer, tío Pueden ir en bitch, hermano Pero están en cooldown, ¿eh? ¿No jodas? Sí, sí Oh, tío Te voy a haber matado entonces Tenía el dash, tenía el dash Contra la pared y tal Ah, bueno Es peligroso, es peligroso Era, era, era Sí, sí Era muy peligrosa esa, ¿verdad? Era peligrosísimo Era muy peligroso para mí, ¿eh? Venga, ya estoy confidente Ya estoy confidente Te he recuperado confianza Te has pillado muy lejos En verdad No sé por qué no me estoy haciendo críticos, tío Ya, porque eres un poco troll Con la tóxica otra vez, tío Cabrón, es que lleva doble de ahí, tío Bueno, un solo uno, pero sí Vale Dios ¿Dónde? Al fire Qué asco Me da tiempo Los cojones Ay, Dios Estoy en el momento que no estoy mal, ¿eh? Ya en la partida Nah, ya me ganas Es imposible ganar yo esto Yo creo ya, ¿no? Porque te sale el fénix Si lo estés con el link o algo guay Yo creo que lo tienes complicado ya, ¿eh? En realidad A ver, si troleo un poco ¿Sabes? Si troleo un poquito quizá, pero Creo que estoy bastante bien Me quitan mucho, tío Estoy por eso Pues no tener defensa, tío Condena mucho a ese Tipo de pitch ¿Sabes? Simplemente me pongo el root en los pies, tío ¿Sabes? Y es como No puedes acercarte bien hacia mí Y el crítico, tú Un crítico Que tengo poquito crítico por eso, ¿eh? Pero Ya intimida mucho Intimida mucho Oh Hostia, Julio ¡Hostia! ¡Qué diles! ¡Oh, Dios! La troleada del año, hermano O sea, digo Caigo, me curo Te me ha tocado el uno Hostia, me da esa De la mierda Y es lindo Pensaba que le daba Al minion, cabrón No me jodas La verdad es que yo también lo pensaba O sea, no esperaba a Barte nunca Pero bueno Creo que aquí se acaba la partida ya, ¿no? No, Barchi, no Perdóname Yo creo que te perdono No creo que te finice Diez segundos es muy poco Yo creo que sí, ¿no? O lo dejas a uno de vida Nah, es que no puedo arreglar Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No tienes un fin ni nada Pero Ahora me quedo, ahora me quedo Voy ¡Ah! ¡Dios! 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 ¿Es el GG o no? No, ¿no? No creo O sea Ah, minion de fuego Creo que no Creo que no Por lo minion de fuego Pero creo que tiras el Fenix casi seguro ¿No? Está guapo Está guapo Digo Digo Es que te tengo que blinquear ahí Si no me tiras ulti Me mata yo creo después ¿No? Eh... Ah, bueno, no sé No había pensado eso tampoco Ah, ¿no me ibas a tirar ulti? No, no Ah No, no iba a tirar ulti Estaba chilling Estaba chilling No soy tan tryhard, tío Solo quería vaquear de chili Ya está ¿Sabes? Ya Va crítico el tío Ahora me cago A ver si te doy un Windemon en la boca hermano Pero es que esto solo tiene 15, ¿no? 20 O 20 Yo tengo una duda muy importante Y es Ahora estoy entre crítico O acabarme el Destor Pero claro El Destor Si pongo que es demasiado core, ¿no? No hacerte el Destor es como trolear, yo creo Creo que sí Sí, creo que te lo tienes que hacer Sí, porque si vienes a pelearme Bueno, con la Toxic me curo menos Pero igualmente creo que me renta Igualmente creo que me renta No sé Me ha escuchado, tío Bueno, sí, pero me importa mucho El parecer ¡Oh, y no! Un buen daño, ¿eh? Sí La verdad es que me ha agastado el Sander, tío Pensaba que me ibas a pegar, tío ¿De qué? Como no, no sé En verdad, no has No te has metido en la En la pared del tirón Ah, bueno, no La verdad es que no No, a no tirar el dash Porque es un puto troll Digo No será el tío este El que venga a pegar aquí Cuando no toca, ¿sabes? O sea Ha estado rusty eso, ¿eh? Nooo, tío Tío, dependía si te hagas crítico al principio No, tío Ahí estamos, coño No, tío, no Ya he perdido Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, señores No ha sido fácil Él tenía el early Yo tenía el late Cuando haces una build de puto retrasados Como estamos haciendo nosotros Pues eso es como Así es como funciona El AD Carry siempre gana Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No he podido exoner al rey, tío Sinceramente creo que Quien sabe que perdía Pero claro Es que Lo que digo De quedarte en el titán Es demasiado fácil Con a veces Contra un pick Que no, ¿sabes? Ya, no podía hacer nada, tío O sea, como me queda una vida en el titán ¿Vale? Ya, ya En el tuyo, digo Sí, sí, es que es eso Me has pegado al titán Has intentado hacerle daño y tal Pero te meto dos o tres básicos Como vas sin defensa Si fueras con defensa Probablemente podrías finishar sin problema Porque haces el no ball Y me sacas de la partida Pero la build de retrasado Pues es lo que tiene, gente Así venimos a jugar aquí No penséis que venimos a jugar bien a duels No Venimos a pegarnos, hostias A hacer el imbécil, tío ¡Suscríbete al canal!